Hace mucho, por los años de 1400, cuando el imperio azteca estaba en pleno apogeo dominando todo el valle de México, existió un joven y habilidoso guerrero, llamado Pococatépetl. En aquella época, Pococatépetl luchaba por destacar como uno de los mejores para poder reclamar el amor de su infancia, una joven princesa protegida por el linaje de su familia, Ixtasíhuatl. Era la única hija de Titizok, un príncipe dedicado a la vida religiosa, próximo sucesor a Klatuani por su experiencia en guerra y linaje. Ixtasíhuatl correspondía al amor de Pococatépetl. En su afán por destacar, Pococatépetl se apuntó a la guerra de Klaxcala, en una lucha por obtener el territorio y hacer más fuerte a la triple alianza. Antes de partir, Pococatépetl fue con Titizok a pedir la mano de su hija. Titizok, que veía con buenos ojos a Pococatépetl, llamaba a su hija, quien había depositado su amor en él. Le dijo que de traer la cabeza ensangrentada del emperador de Klaxcala, tendría el suficiente estatus para poder casarse con su hija. Eso representaba una tarea muy peligrosa, que le daría un gran prestigio y le permitiría cumplir su sueño, por lo cual aceptó sin dudar. Ixtasíhuatl se negó rotundamente y le pidió encarecidamente a Pococatépetl que no arriesgara su vida de esa manera, que su corazón siempre estaría con él y esperaría el tiempo que fuera necesario para consumar su amor. Pero Pococatépetl era necio y no le escuchó, y se fue con la esperanza en el corazón de regresar sano y salvo para poder cumplir su promesa. Pococatépetl tomó las rebeldías de la selva obstinada, cruzó montañas, ríos, pantanos de traición y luchó contra cientos y cientos de soldados por años gallardamente. Después de una larga lucha, tomó por fin en su lanza la cabeza del joven emperador de Klaxcala, y rápidamente junto a sus soldados sobrevivieron y se emprendieron con dirección al Valle de México, donde fueron recibidos con una gran fiesta. Pocatépetl rápidamente fue en busca de su amor tras presentarse con el platoani. Al llegar con Tizoc le recibió sorprendido con una amarga noticia. Pues le dijo que cuando se avisó que la batalla estaba por terminar, un guerrero dijo que había muerto en batalla. E Ixtacihuatula, batida por la tristeza, sin saber que todo era mentira, terminó con su vida esperando reencontrarse con él en el paraíso, un día antes de su regreso. Tizoc le llevó hasta la montaña más alta, donde Ixtacihuatula dormía bajo el sol, esperando el beso póstumo de la boca que no en la vida besó. Pocatépetl quebró en rodillas, conjurando a sus antepasados contra la crueldad de Dios. Ganó contra la muerte, tenía triunfo, riqueza, poder, pero no tenía el amor que tanto añoraba. La tomó en brazos y él mismo la colocó en la cima de la montaña. Encendió una artocha y se quedó de pie alumbrando su tumba, prometiendo que ni la más fuerte tormenta sofocaría su llanto. A los pocos días, Pocatépetl murió de tristeza y llambre junto a Ixtacihuatl. Los dioses sintieron tanta pena por la pareja y su historia, que de sus tumbas hicieron emerger dos grandes volcanes. Cuentan que cuando Pocatépetl se acuerda de su amada, su corazón que guarda el fuego de aquel amor eterno tiembla, y su artocha echa humo, haciendo que el volcán arroje fumarolas. Los volcanes Pocatépetl e Ixtacihuatl son la segunda y tercera montaña más altas de México, y uno de sus paisajes naturales más famosos. Espero que les gustara esta antigua leyenda de México. Subiremos más historias cuando nos sea posible. Les deseo una linda mañana, tarde o noche. Gracias. 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 Gracias.